Estamos muy contentos, hemos recorrido el barrio, la gente sabe, está al tanto. Estuvimos repartiéndole algunas entradas a los presidentes de los centros vecinales, todos estaban muy contentos con esta propuesta, nos dijeron que nos iban a apoyar, que nos iban a dar una mano. Así que el comercio del barrio, del sector, el comercio de la ciudad de Belville, nos ha apoyado dándonos la publicidad, diciéndonos que en lo que necesitemos ellos están dispuestos a ayudarnos, así que estamos muy contentos por eso. Bueno, vamos a recordarle a la gente dónde va a ser la fiesta, qué lugar del sector se ha destinado, digamos, para esta fiesta de carnaval. Sí, el carnaval va a ser en el Boulevard Ilía, consiste desde el Club River, hasta la calle General Paz. Va a haber tres entradas, una que va a estar en cada punta del boulevard y una en la calle 25 de Mayo. Ahí es donde va a estar el escenario, también en la calle 25 de Mayo, donde después se va a hacer el baile. Vamos a tener, ya confirmados, están dos comparsas de Villanueva, la comunidad boliviana, el grupo Z, una comparsa de niñas de acá, de la ciudad de Belleville, la elección de la reina del carnaval de Belleville. Así que estamos muy contentos, viene mucha gente, ya ha estado preguntando dónde se pueden ir comprando las entradas. Bueno, las entradas se van a comprar ese día, nosotros vamos a salir ahora, mañana o pasado, a vender acá en el centro vecinal. Así que esperamos que la gente se solidarice con nosotros para poder que sea fructífero, ¿no es cierto?